¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un rifle. No, eso es lo que yo quería ver. ¡Ah, me encanta! Ah, esa es la iglesia, ¿no? Ajá. ¡Ay, qué hermoso! ¿Son estampillas? Sí. ¡Qué guau! Sí, son estampillas. Yo les dije que eran estampillas. Yo me acordaba, ¿no? No tengo tan mala memoria. ¿Eh? ¡Ay, están bien curiosos buzones! Es estampadri. ¿Es qué? Es estampadri. ¡Está bien grande! Imagínate uno de ellos en tu casa. ¡Ay, me llegó una carta! Déjenme hablar. ¡Borrelas! Y yo estuve aquí hace, ¿cuánto? Dos años, ¿no? Hace dos años vine aquí. Está súper, súper bonito. Con tu amigo de merda. ¿Qué tal si luego ves este video? Gracias. Todos los detalles. Estamos en Correos. Precioso. Pechocho. Como Miriam yaya. Pechocho. Como Miriam yaya. Pechocho. ¿Cómo te puedes sacar todos los sitios? Ah, ok. Muy bien que la Ciudad de México fue apodada como la Ciudad de los Palacios. Guau. Aquí podemos tener nuestros quince años. Aquí Miriam. Ya no tienes quince años. Tampoco ella. Aquí salimos, salimos aquí. Bueno, sí puedes tener quince años dobles con los treinta años. Pero también me falta, eh. Doble fiesta. Doble festejo. Hay que tener... Oh, miren el elevador. Y nada más, imagínense cómo hasta la Catedral me tocó. ¿Puedo? Mira Tamaulipas. Oh, miren, aquí está Sonora. A ver dónde está. Yo quiero unos de Baja California. No hay. Mira qué raro. Nuestra. Durango. No va atrás. Me dio Baja California. Ah, esto le iba California Sur. Me dio Baja California Sur. Esta es Baja California, pero qué es eso? San Felipe. un mexicano es una película la obsesión, necesite garcía cuidado con los vendedores de dientes en esta calle todas las personas están ofreciendo lentes en serio un metro y alguien está ofreciendo lentes qué chistoso pero por qué no sé vamos a vender lentes oye, ¿eso qué es? ¿es 3D o qué? son fotos qué miedo, imagínate estar ahí colgado está bien bonito esto o sea, aquí era donde vivía él ajá, y ahorita vamos a subir a donde estaba su cuarto y ahora, o sea, no manches, aquí vivía aquí vivía y está súper grande y el palacio nacional es el triple de grande o sea, aquí vivía y luego lo hicieron un museo de qué ¿qué es esto? es como del banco pero tienen exhibiciones así ahorita es porque era del banco, es que lo hicieron ¿qué banco? quien sabe pero es el banco banco nacional banco nacional banco de México ¿cuánto habrá costado esto? banco pero pues, o sea, de todos modos si te das cuenta, no lo hice como muy ostentoso porque todo es piedra no es como que metal ni mármol mármol pues es que es parte del virreinato o sea sí, pero... mala gente loca jajaja mala gente loca estamos subiendo las escaleras porque a Jordi le dan miedo los elevadores jajaja tiene como unos clavos encajados sonrían una salpita jajaja en el espejo de oro es como que tortura o que es? techo techo oh, neta ay, no se ve por la luz techo, sí es que la cámara no lo logra captar no se ve 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 pásame el teléfono creo que se ve mejor con el celular está padre está súper bonito jajaja ay, está bien bonito ese mueble lo quiero para mi casa jajaja este... mueble está padre imagínate poder vivir en una casa así ya está grabando ah, sí ya casi terminamos la parte donde están todos los vendedores de lentes ¿sí o no? no, todavía falta todavía falta todavía falta es que está bien chistoso porque están diciendo como que vendemos no, ¿cómo dicen? ¿qué? ¿que necesita lentes? jajaja escuché que necesita... jajaja 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 miren, tengo que grabar esto y difícil jajaja 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 ay, Jordi jajaja 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 jajaja